Medellín, todos por la vida. Se acaba de aprobar hoy en el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que posibilita la exención del impuesto predial a los afectados por evacuaciones temporales y definitivas en la ciudad. Esto es un gran beneficio, representa un gran beneficio para todas las personas que han sido evacuadas por edificaciones que han tenido problemas estructurales y que hoy día no han sido resarcidos en sus afectaciones por parte de los presuntos responsables, pues las constructoras que al final son las que tendrían que responder por las afectaciones que estos edificios tienen. Entonces hay una iniciativa del alcalde municipal que se presenta al Consejo y que es aprobada hoy por unanimidad de los 16 concejales que estaban en la sesión. Medellín, todos por la vida.